Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Voy a hablar de la gente que se transforma cuando bebe, se transforma cuando bebe. ¡Ese diablo! Ok, mamá tuta, mami me estaba haciendo ayer los cuentos de cuando papi bebía. ¡Ay, ay, ay! Dice, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué vergüenza pasé yo con tu papá una vez que se paró allá en Rancho Chito y le dijo a la muchacha, dame un pollo ahí y no te lo va a pagar porque tú eres muy fea. Oye, mami le dijo el otro día, ve y paga el pollo a esa muchacha, que esa muchacha la van a votar por ti. Dice, usted es muy fea, oye. Después que ya se lo dio el pollo. Dice, después que le dio el pollo que, oye, papi se daba una trapo al malo, increíble, de verdad. Esa historia del pollo está. Sí. Yo creo que un tipo que cuando se transforma en profesor de inglés, le da con hablar con inglés, hablar inglés. ¿En serio? Le sale un inglés. El romo le da. Sí, le da para hablar inglés. Ayer me estaba diciendo un pana, pero, Chacho, el papá mío también es increíble. Era una excelente persona, pero cuando bebía se transformaba, dice, porque, dice, oye, yo no bebo para estar callado. A mí me gusta. Ay, Dios carajo. Oye lo que decía. Ay, pero es que es eso. Que no bebía para estar callado. Lo mío es hablar y hablar duro. Es que, oye, en serio. Gente que se transforma cuando bebe, maestro. Un pana mío, yo me le alejo cada vez que bebe porque le coge cuando agarrarme la nalga. Sí, peligroso eso. Oye, pero yo, espérate, yo no sé la mujer tuya y yo, ya quisiera yo, ni una desgraciada. Don Arami, Don Arami, el tipo que dio los 50.000 pesos lo tenía, entrenador de las águilas, es el tipo más serio del mundo y más callado. Y cuando bebe, habla hasta con los palos. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Transformado. Ay, mi madre. Yo tengo una conocida, no es mi amiga, es una conocida que se transforma cuando bebe. A ella se le cierra el juicio y se le abre la pierna. ¿Qué? Se pone la rosa. Oye, oye, y le gusta con los esposos de donde le invitan. Ella, sí. Entonces, ¿cómo tú vas a coquetear con los maridos de donde tú te invitan? ¿Qué tal de esa conocida? Ay, mi madre. Sí, va. Tengo un pana que se transforma cuando bebe gordi y él orina en el lavamanos. Ay, Dios. No orina en el lavamanos. Ay, qué bajo. Sí, en serio. Dice, no, me queda más fácil. Ah, claro. No tengo que estar. Sí, eso ahí mismo de una vez. Bueno, ¿qué? Y se lo lava ahí mismo. ¿Qué hace ese pana, ese amigo, ese familiar que se transforma cuando bebe? Va, 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 va. Y 971, 9830. 971, 9830. Y ya va pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y pone WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y la roya, ah, ah. Ah, aquí está el primero de la primera, el bebé. ¡Lashe! ¡Lonchinga, güey! Ey, ey, ey. Bueno, 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 bueno. Ay, se me metió la mexicanada ahí. Ay, mi madre. Cuenta, hermano. Baby. Dígalo. Es que esa naga tuya parece una cola de patana, es tan grande. Parecía. Ya no tengo, estoy como Francia y nada atrás. Nada atrás. ¡Ey! ¡Ey! Yo tengo un par de que cuando bebe se emborracha y huele también. ¡Ey! 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 Espérate, en serio. Con eso se me enseña que un amé de eso. Y hablando solo. Es verdad, Ari, tú sabes que hay gente que cuando bebe, entonces le sale el tigre que lleva adentro delante a la gente. Sí, sí, sí. El tigre que lleva reprimido tantos años. O el tigre que realmente él es. Exactamente. Y de una vez, tú no tienes un periquín por ahí. Lo que pasa es que dicen que cuando el alcohol entra, la verdad sale. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El segundo de la primera! Oye, tengo una mujer. Conocé un drago, se te ha podido su puesta y el 9. ¿Qué? ¿Cómo así? Para azteca. ¡Ah, cocotazo, güey! De verdad, te da tu golpe, tú tabaná. Oye, uno, dos, cuatro, cocotazo, güey. Loco, y es verdad, hay mujeres que cuando beben se transforman como en prostituta, loco, se vuelven prostituta. Se beben locas. De verdad. Hacen baila que, 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 Susana. Madame Rubí. Con culito de rana. Lady Rubí. Lady Rubí. Lady Rubí. Si usted me abre hoy, que me abre mañana. Sí, muchachos. Yo tengo un pana que cuando él se emborracha, a todos los perros los ve chivos y los monta en la camioneta. Llega a la casa con 70 perros. Él cree que son chivos todos. Pero lo cocina esa misma noche. Gracias, gracias a Dios que la mujer ya sabe. Pero él, un chivo, párate, párate. Guay, monta a su perro en la camioneta. ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Dímelo! Oye, señor, yo tenía una mujer, oye. Ajá. Esa mujer que yo la montaba en el carro y se me quería tirar, oye. ¡Ay! Y ella rompaba limpia conmigo, ya tú sabes. ¿Se transformaba, loco, desde que se aprendía? Muchachos, tú sabes nada, oye. Por eso la suelta en banda. No, porque eso al final te hacen fracasar fácilmente, porque se tira y se mata. Claro, oye. Un día me abrió la puerta del carro, oye. De un puestazo a una jupeta. Le rompí el cristal de atrás. ¡Ya! Me imagino que ese día, después de hacerle el amor, tú la dejaste. Sí. ¡Ay! Ese es el amor tóxico, realmente. Lo voy a revelar. Tú sabes que el suegro mío, cuando se emborracha, le da con regalos cuartos, los dólares que trae. Es verdad. Yo tengo un 151 ligado con agua. Ay, ay. Le preparo uno trajito, mojito. Sí. Oye, ese viejo, cuando se emborracha, él saca esa manilla y empieza, tenga usted, tenga usted, tenga usted. Y cuando se le ve el humo, quiere empezar a recoger ya todo el mundo. Ya, ya. Es juidero, es juidero. Yo tengo un pana que cuando se emborracha, güey, comienza a adivinar el futuro. Tú ves tú. Tú ves tú. Ay, Dios santo. No te quedan cinco años aquí, está por Nueva York. ¡Oh! Y te emborrachas. ¿Te veas? Sí, comienza después. Ustedes deben estar así, jodidos, pero ese loto viene del camino. ¡Oye! ¡Ey! ¡Ay! Por lo menos un tipo positivo. ¿Positivo? Pero él le dijo a una vecina, doña, a usted le queda un año de vida. ¡Ah! Oye, maldito. ¡Hello! ¡Enda la boya línea! ¡Hola! Igual para ti, hermano. Gente que se transforma cuando bebe, mi hermano. Yo tengo un amigo que nunca me va a hacer feliz con él. Porque el que me pierde, me cogía con un tupán, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ah! Y me hubo un papá, yo no sé. ¡Ah! Me quiero que tú sumas morir, me lo conoces. No era acá. ¿Se lo llevaba? Se lo llevaba, lo tupaba. Ah, pero venga acá. El diablo. Gracias, hermano. En Yaroa, el tío Femio me dijo a mí que había un vecino que cuando me veía, veía a la burra. ¡Oh! Con miradista que no era antí animal. ¿Cómo que está me viendo? Coño. Griselda, está linda. Oye, no, porque Griselda, porque es Gris y la burra. ¡Epa! Está creativa también. Hasta pestañas, se puso. ¡Ay, carajo! Que no es nada más sexy que uno mueve con pestañas burro. Con pestañas burro y con el caballo. Lo único que no le gusta de Griselda es que dice, mira, te vamos a hacer una cirugía en el hocico y achicarte las orejas, porque son demasiado. Hay que invertir demasiado. ¡Buenos días! ¡Hola! 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 ¡Está como resacado, Polo! El piano. No, yo tengo una gripe llenándome escrito. ¡Ah! ¡Ey! ¿Pues está bien, loco? Si es el otro, bueno. ¡Dime, hermano! Dime, hermano. A Wilson Almonte, el don de Juan López. Ah, pero bien a Wilson, con mucho cariño, hermano. Y cuenta. Wilson Almonte. ¿Qué hace ese pana o esa dama que cuando bebe se transforma? Yo tengo un pana que cuando él bebe, cuando él toma, le cae como una pajarería. ¡Ay! Tengo una barradera de testículo y baila. ¡Oh, oh! Adiós, cara. ¡Raca! Espérate, ¿una agarradera de testículo? Sí. No, porque ya eso. Pero sí que agarra los testículos. Echále la mano a uno por ahí. ¿Qué le ha agarrado a ti? Porque él te pudo dar un beso para agarrarte los testículos o no va a ser nada. ¡Ey! ¡Ey! Eso es demasiado. Yo lo he dicho aquí. Yo tengo un pana que ha graduado la pucamáima. Y cuando bebe, se pone tan necio, tan necio. Que lo agarran y lo llevan al destacamento. Tiene dos fichas. Porque lo que usted le dedica. Yo soy ladrón. Ahí, ponga ladrón, ahí. ¡Ah! El ladrón. Yo soy ladrón. Por eso yo. Es igual que la pirata de carne que llegó al barrio. Esto con té no lo hago yo. Eso lo hago yo porque lo hago. Y después cuando pasó la fiesta. ¿Qué pasó? Me ve. Dígame, cuando se lo conteres. ¡Era Racuneta! ¡Era Racuneta! ¡Era Racuneta! ¡Era Racuneta! ¡Era Racuneta! ¡Era Racuneta! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Primera dama! ¡El poder! ¡El primer! ¡Primera vez! ¡Era con el aporte! ¡Ajá! Y la otra vez que empecé un negocio ahí. ¡Ajá! 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 ¡Sea loca! ¿Por qué este negocio? ¿Qué es esto? Mi amor, no se entiende nada. Mándalo por WhatsApp porque se nota qué chévere el comentario. Sí, se trajo un negocio. Porque parece que la señal no está muy buena allá o aquí, ¿eh? Dice Maestro David. Bueno, tenía un pana, ya murió. Cuando él bebía, él le cogía con... Él se llamaba así Miñico. Él era pintor. El tipo serio. Pero cuando bebía, se volvía el político del barrio. Y se ponía un traje y empezaba el discurso. ¡República Dominicana! ¡Porque yo voy a arreglar a Baracoa! ¡Es verdad! Oye, muchachos. Y la gente le hacía coro. ¡Sí, Miñico! ¡Sin ti! ¡Se hunda esta parada! ¡Ay, ya! ¡Por razón era que se la creía, Maestro! ¡Buenos días! ¡Que arreglo Baracoa, arreglo el país! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, eso! ¡Oiga, Mecoli! ¡De Olio! ¡De Olio! ¡De Olio, mi hermano! ¡Cuéntame de Olio, Félix! ¡Félix! ¿Cómo estás? ¡Me falta todo! ¡Bien, bien! ¡Saludito para todos ustedes! ¡Igual para ti, hermano! ¡Gracias! ¿Cómo va el negocio, mi hermano? El negocio va marchando. ¿Tú sabes qué es el negocio ahora mismo, en los últimos años? ¡Está feo la mano! ¡Dijo Chicho! ¡Pero vamos a ir entre dos! ¡Aguantado! ¡Está feo esto! ¡Dijo Boquepiano! ¡Sí! Sí, sí, pero estamos hablando, Félix, de ese amigo tuyo, que es serio, normal, y cuando bebe, se transforma. ¿Y le coge con qué? De eso voy a hablar, de ese amigo. Ah, ok, ok. Ese baldugo, cuando se emborracha, lo que le va a hacer es con abrazar a uno y hablarle casi chuliado en la boca. ¡Oh, maca! ¡Ey, ey! ¿Cómo es que te hablo, Félix? ¡Habla de chuliado! ¡Es mudo! ¡Es mudo tu amigo! ¡Ya cabrón! ¡Es que la lengua se le... ¡Gracias! ¡Saludos para papá de óleo! Hay un pana que se transforma cuando bebe en el borracho desorientado. Ajá. Si es para un taxi, caballero, para que me lleve a mi casa. ¿Y dónde usted vive? Dice, pero para eso lo estoy pagando, cabrón, para que me lleve a mi casa. ¡Ah, mamá! Si yo supiera me fuera yo solo. ¿Pero yo no fuera yo? ¡Bella, maestra! Tengo un pana que se emborracha. Él pierde la noción del tiempo. La escala preguntadora de horas, cabrón, ¿qué hora es? ¿Era loco? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pero tú preguntaste hace 10 minutos qué hora es. Bueno. ¿Sabes qué tiene que ser? Tiene que ser que a él le pelean. Si llega muy tarde y le pelean demasiado, entonces siempre está pendiente de la hora. ¿Tú sabes que hay gente que cuando se transforma, gente cuando bebe, se transforma entonces en malapalabroso a todo el mundo? Sí, sí. Y hasta la policía. Sí, sí, sí. Se le va el miedo, güey. Sí. Y la policía le habla a caballacá. ¿De verdad? Metro, por ejemplo. Metro es así. Metro, cuando tú bebes, te pones maquillado. Te pones maquillado de boca. Te pones maquillado. Metro, tú no lo... No se quite un MMG de boca. Tú no lo sabes, pero tú te transformas, loco. Hay que grabarte. Y parece un gusano con agüease bailando. ¡El diablo, güey! Bailando. Tú sabes, hace unos años trato de tener un pana que se transformaba cuando bebía. Ajá. Bueno, tú no me conociste en esa época, pero yo una vez que me bebí un humo de ginebra con jugo de naranja. Muy fuerte ese. Allí en Pekín salí con un gacha. Al malecón de Pekín, chivato allá de que... El que le da al hermano mío, coño, se la tiene que ver conmigo. Y agarró ese amado y me trae galletas. ¡Eso es rico! ¡Váyanse a contar conmigo! ¡Madre! Así te borracho también con la... ¿Es borracho con la esposa? ¡Ah, claro, claro! Yo a ti te voy a suerte en banda, porque tú no... Ya tú no me sirves para nada. Además, tú no vales nada. ¿Cómo que yo no vales nada? Lidia contigo ya, eso es... Es algo increíble. Dice, te demuestro que tú no vales nada. Tú verás... Y para un taxi. Ajá. Chofen, ¿cuándo tú me llevas sin fuego? En 300. Y con la esposa mía, lo mismo a 300. Dice, tú no me vas a hacer nada. ¡Ay, que tú no vales nada! Bueno, tíralo por él. ¡Guasá! Así no. Buenos días, buenos días, muchachos. Ey, buen día. Vamos a esto. Vamos yo. ¿Vamos yo? Vamos yo. Oye, el suegro mío y la esposa de él, cuando yo bebe, ven... Ay, 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 eso es una película semanal. Empiezan a decirse de todo. El suegro mío empieza a faltar el respeto a todo el mundo, porque él dice... Cuando él está sano, él dice que cuando yo me borracho, yo le digo la verdad a todo el mundo, cuando yo estoy borracho. La mujer le cae con una celadera y una vaina, que si ponen una música, ella cree que es una puya pa' ella. Oiga. Y ahí se fue. Sí, son gente... Esos son los borrachos liosos. Que todo le da problemas. Sí, todo le da problemas. Yo me crié, eso es cierto, y están vivos los dos, con Antonio y mi lady. Dice Roberto, ¿están ahí vivos? Están ahí vivos. Y para coincidencia de la vida, viven ya aquí en Santiago, viven en la capital. Al Antonio cuando se emborrachaba, le cogía entrar el abatazo a todos los electrodomésticos en la casa. Y a puñalar a la cama. Le cogía, mire, hay un tipo, y le entraba a puñalar a la cama. Espérate. Sí. Él se da un humo y le entraba a puñalar que abajo había un tipo. Ah, cochón, que ahí había un tipo. Y mirá y le dice, ay, me va a dañar la cama de nuevo. Al otro día el tipo atrás, de nuevo. Ay, mi padre. Bueno, dale ahí por el WhatsApp. Chistecito para variar tu, Tero. Este hombre que seduce a una muchachita y se la lleva para un boque. El tipo es asesino en serie. ¿En serie? Se la lleva para allá para una finca mentira, oscurita. Y dice la muchacha, este sitio me da mucho miedo. Dímelo a mí que tengo que venir solo de allá para acá. Ay, zorro, no te lo lleves. No, sálvate. Buen día, buen día, yo de tuta. Eh, buenos días. A la Fausto, seguridad de EPS. ¡Fausto! Cuando luego me transformo, me gustan todas las mujeres del enamor, las que me quedan alrededor. Ya te saben, pasen un buen día, yo de tuta. ¡Oskie! Si, Fausto se prendió, se queda el bravo. Bueno. Ay, ay, ay. Se encuentra las mujeres modernas. No, al otro día dice Fausto, no vemos divones más, me duele el fuyi. Te doy, esta mujer si son chulata, con antena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poña! Buenos días, buenos días, los hijos de tuta. Buenos días. Tengo un pan que cuando bebe, le da para meter un modo de spa y baño, para bañarse ahí. ¡Un mueble! ¡Un mueble! No nacía, no. ¡Un mueble! ¡Poña ese sentado! ¡Ediado! Pues se sale caro. ¡Ediado! Yo conozco un borracho que le da con hacer chiste cruel, un tipo que le da con hacer chiste cruel cuando se emborracha. Ajá. Oye, cuando él se emborracha empieza a decir que, oye, eh, eh, eh. ¿Qué es verde y tiene mucha teta? ¿Qué? ¿Por qué? El chafacón del oncológico. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Soto. Soto no. No, metro. ¡Ay, qué metro! ¡Metro! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Tiro por el balón! ¡Dios, por el orden! Buenos días, buenos días. Dos cosas. La primera es, tengo un pana que cuando bebe, se transforma y le da a... a todo lo que se menea, no tiene etiqueta. Se vuelve chino. Si se mueve, se come. Y otra cosa, Ari, para que me dé el número de la amiga tuya, la que coge los maridos de donde le invitan, que tenga una actividad próximamente. ¡Ella es muy linda! Ella es muy linda, pero la pobre tiene, no tiene GPS en esa cuca. ¡Ella es muy linda, pero la pobre no tiene GPS en esa cuca! ¡Qué linda pierna! ¡Qué horrible! ¡Tu borracho está muy modelo! Buen día, mis amores. Hola, mamá. Pero que estén bien. Yo tengo un enamorado que cuando él toma, él le coge con comer mucho, con comer mucho y reírse. Y de mis familias, hay un primo que él le coge, cuando él bebe muchísimo, él le coge con hablar de los amigos. Va, lo quiero mucho. Va, José. Tú sabes que hay gente que casi no come y borracho le da una hambre, que se comen tres fundepanes. Va, acá, cuando una mujer dice, yo tengo un enamorado, ¿es un tipo que le está dando con todo? ¿O qué? Porque yo dije, yo tengo un enamorado, porque yo antes entendía que el enamorado era un tipo que te enamoraba, pero no era nada todavía. Él estaba enamorado de mí. Teóricamente, es lo que tú entiendes. El tipo está pretendiendo, te he enamorado de ti. Pero en la práctica, en la actualidad, un enamorado se ha ido dos veces a tu casa y se han pegado. Porque ya, si él tiene la confianza de hacer eso delante de ella, ya es más que un enamorado. Bueno, es igual cuando la mujer te dice, yo estoy conociendo a alguien, ya la conocedura va adentro de la coca. ¡Ay! Ya, va hace rato. Oye, yo tengo un primo hermano, que cuando bebe, se pone rulay, rulay, rulay. Después de periquito, ping, ping. Le da para que le den su herencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no quiere la herencia cuando se muera, viejo? ¿Qué ahora? O si no, uno va a matar todo. No me diga que le ha apellido Rosario. ¡Ay, mi madre! ¡Es ahora! Estoy esperando la herencia. Oigan esto, muchachones, dice la bella Gina García. ¡Buenos días! Tengo un tío que sano es un amor, pero cuando se emborracha, dice todos los secretos que sabe de la familia y comienza a decir, mi sobrina, todas le pegan cuernos a sus marinos. ¡Ay, mi madre, Gina! ¡Séntame, Gina! Te revela todo. Porque ella es sobrina del tipo, ella también es cuernos. Sí, lo que pasa es que ella está a 1.5. ¿Está embarazada? Sí. ¿A punto de parir? Ah, bueno. Ah, pues así es mejor. ¿Tú crees? Tú porque no eres hombre, Ario, lo mejor es hacerle la mujer a una embarazada. Yo oigan, ¿por qué? No queda embarazada o eso. Ah, bueno, sí. No, porque... Porque en serio, la mujer embarazada... ¿Está mochita cruel? No, 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 bueno, sí. Porque tú sabes que cuando tú entras, adentro también te hace... El niño cariño psicólogo... ¡Señor, por favor! ¡Señor! ¡Va! 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 La sensación es doble, ¿eh? Jorge, yo no puedo. No, yo tengo un pan que cuando bebe se transforma en pecador. Y lo que es el coño a pecar. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que se pone a pecar en la letrina, loco. ¡Diablo! ¡Es pesador! Sí, tiene que hacerlo para la letrina. Te tengo que borracho, lo paro a la policía. ¡Ey, es la derecha! Y dice, déjame. Y dice, ¿me puedes dar permiso de conducir? Y dice, sí, claro, conduzca. ¡Bien, bien, bien! Buen día, chicos. Hola. Buenos a todos. Todo bien, mi amor. Los lunes son muy esperados porque el programa hace falta. Gracias. Mi amiga que cambia cuando bebe. Cristina Gutiérrez. Espero que tú me estés escuchando, Cris. Ella, salimos a beber. Ella puede beber, pero yo no puedo. Ella puede bailar, pero yo no puedo porque yo soy solo de ella. ¡Ay! Los quiero, chicos. ¡Ey! Se enamora de ti, te controla. Dice mi hermano Jonathan desde Miami. Jonathan, yo tenía un supervisor mexicano que cuando se emborrachaba se convertía en boxeador. Siempre quería pelear con todo el mundo. Los mexicanos son así. Los mexicanos son así. Bravo, que son los mexicanos. Oca, al lado ya no está fácil. Sí, no, que ellos son necios. Y en México es una cultura y toito beben y se dan unos homos del diablo. De verdad, son locos con el alcohol. De verdad. Ellos son guapitos, guapitos. Tú sabes, Goli. Menos México. México, yo veo que mi hermano Rafa. Ah, no, él es más manso. Un tipo chévere. Sí, él es manso. Pero tú sabes, Goli, que yo trabajaba con banda real. Yo bebía todos los días y yo no le permitía a Mado Rangel que viviera. Yo loco, pero no se me decía, no, no, aquí el que bebe soy yo, usted se calla. ¿Sabes por qué? Porque era el que iba a manejar. Ah, bien, bien. Finalmente ahí por el WhatsApp. Buen día, buen día, buen día, muchachones. Buenos días. Brian del patio de este lado. Hermanito. Chivato, Gordi. Sí. Yo tengo un pana que cuando bebe, incluso vamos softball juntos, que cuando bebe no perdonan ni la mosca. A esa se le da, se le da, la bebe a todita igualita. Ay, mi madre. Bárbaro, bárbaro. Mira, muchachones. ¿Qué te pasó? Hay otro chico de borracho, Gordi. Sí, sí. Estos borrachos se montaron en un taxi. Entonces, este chico se montaron hasta el chico, se dio cuenta de que estaban borrachísimos. Y se montan, y desde que se montan, se dan las puertas, este chico, llegamos. Y dice, bueno, ya tengo, gracias. Les paga de una vez. Y el otro de una vez, cosa, ¡bam! Y dice, tencita, ¡ve acá! ¿Y por qué tú me pegas? Y dice, borracho, porque llegamos rápido. Y si nos vamos rápido, nos vamos a matar. ¡Agué! Dolmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!